¡Locro! ¿Qué se come el 25 de mayo? Es loco. Es rico, qué rico que es el locro. ¿Cómo se hace el locro? Con amor. ¿Con maíz o con choclo? Bueno, puede llevar las dos cosas, ¿por qué no? Las dos cosas puede llevar, ¿no? Hay que ponerlo mucho en remojo. ¿Lleva panceta o no lleva panceta? ¿Llorizo colorado? No, olvídate. No puede no llevar. ¿Te morís? No está querido. No importa, hay tiempo para recuperarse. Tenés un año para recuperarse. Con picante o sin picante. Con picante. Con puerito de chancho. Con puerito de chancho. Sí, sí, sí. ¿Qué más le querés poner? Pimentón. También. Por supuesto, me gusta rojizo. Sí, sí, sí. Sorgo, ponele sorgo. ¿Te gusta cuando le tiran arriba, cuando ya está hecho el perejil, la cebollita? Sí, un buen picantito, me encanta. Un chile. Un chile picante que le tenés que le echás. Un chile picante después de haberlo hecho. Algunos le ponen un chile picantito. Como un chile picante. A mí dame queso de rallado. También. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mucho queso. Bueno, ahora, ¿cuánto sale? ¿Por qué era? Claro, seguí poniéndole y después bancalo. ¿De dónde nace el loco? Bueno, era un rejunte de cosas que se hacía. Con la seta, con eso, con eso, con eso, ahora pagalo. Perdón, Taro, como tantas comidas tradicionales en distintos países. Claro, ¿qué quiero querer? Bueno, era el rebusque, lo que iba quedando y se armaba ese sopón que terminaba siendo el loco. Bueno, ¿cuánto sale? Porque era económico. Ahora no tengo idea, pero no debe ser tan económico. Bueno, lo salió a averiguar, lo sirve a santo. Vamos a ver qué es lo que le contaron. Se viene el 25 de mayo y no puede faltar el locro. Vamos a ver cuánto cuesta cocinar un rico loco criollo para cinco personas. Acompáñame, que en el Mercado Central vamos a encontrar de todo. Los más importantes, o al menos los más caritos, tienen que ver con las carnes, las carnes vacuna y la carne de cerdo. Lleva panceta, le vamos a colocar 200 gramos. ¿Cómo te va, Mario? Para hacer un locrito, 200 gramos de panceta te está saliendo ahora 2.000 pesos. 2.000 pesos, bueno, vamos a ir anotando. Dice falda, 120 gramos. Y en una faldita, más o menos de 120 gramos, son unos 720 pesos, más o menos. Bien. Y acá me dice opcional, ponele. Bueno, para los que elijan patitas de cerdo o costillitas de cerdo, ¿hay mucha diferencia? 200 gramos de patita te va a gastar 300 pesos. Bien. En cambio, unas costillitas, una o dos. Claro, unos 800 pesos, más o menos. Y además, nos preguntan por los chorizos de cerdo, que serían unos tres más o menos para esta cantidad de personas. Sí, unos tres chorizitos de cerdo, más o menos, serían unos 1.500 pesos. Me encontré con este negocio que es bárbaro porque tiene, de todo un poquito, 600 gramos de maíz blanco y 200 de porotos payares. ¿Cuánto me saldría? En el maíz blanco estamos hablando de unos 1.900 pesos y en lo que es porotos tenés a 1.200. También me pide algunos condimentos especiales que quizás en casa no tenemos y hay que comprarlos. Por ejemplo, el pimentón dulce, 60 gramos me piden. ¿Cuánto sale? Son 720 pesos. Y el comino, por 20 gramos, ¿cuánto me saldría? 700 también. 700 gramos. Y agregame la pimienta, que es un poquito más saladita que la sal. ¿Cuánto me saldría? Unos 25 gramos. Y con 25 gramos andás muy bien y son igual 700 pesos. Vamos a elegir las verduras que lleva nuestro loco criollo y, por supuesto, vamos a ver lo más importante, el puerro. Siempre es conveniente el paquete, pero si en este caso entras medio paquete, sale 1.200 pesos. Y también hay que llevar zapallo anjo. Es la opción que elige el público, se llama zapallo de plomo o zapallo del año, por su cremosidad y a la hora de hacer el loco es bastante sequito. Es más conveniente. 700 el kilo y, si no, el zapallo anjo, 600. Solamente me pide 400 gramos mi receta. Por 4 tenés 300 pesos. Si no tenés ganas de cocinar, por ahí te venís a un lugar donde hacen locos especiales para este 25 de mayo. Y dicen que en este lugar los hacen muy, pero muy ricos. ¿Cómo estás? Hola, bien, todo bien. ¿Cómo venden? Por porción, una porción grande, a 6.000 pesos. Es bastante abundante y es para compartir. ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los ingredientes? Y nosotros, a ver, le echamos panceta, chorizo colorado, huesito de cerdo. Es que según viste que hay mucha gente que le gusta con carne. ¿Cuál es el secreto de un buen locro, Alejandro? El secreto de un buen locro es que tenga de todo, o sea, que tenga muchos ingredientes. A mí particularmente me gusta que tenga maíz blanco, que tenga maíz amarillo, que tenga porotos. Le puedo agregar un poroto alubia, un payar. Mientras más agregado tenga, más sabroso va a salir. Que tenga carne, buena carne, algo de un chorizo picado, tipo longaniza, algo así. Y voy a agregar un pedacito de cerdo, algo. Ay, la cocción, ponerle bastante zapallito, todo lo que lleva en realidad. También todos los productos de carne, eso también quedan riquísimos. No sé, convivimentarlo bien, no sé, ponerle muchas cosas picantito. Queda más rico. Y un buen locro tener un buen cerdo, un buen chorizo colorado, panceta, costillita de cerdo, que es lo mejor. Un buen trigo y, bueno, un buen poroto. No sé, agua la boca. Bueno, pero repasemos números. Dale. Me parece... Para cinco personas. Eso se veía divino, pero queremos repasar números para tenerlos bien en cuenta para el 25, para el sábado que se viene. Que se viene, para el sábado que viene. Bueno, 12.040 para cinco personas tampoco es una locura. Chicos, si vos vas a comer un locro en un restaurante, eso te va a salir para una persona. Por eso, estamos hablando de dos luquitas y medio por cabeza, no es mucho. Hay que ponerle un vinito, hay que ponerle una cosita. Hay que empujar la panceta, claro. Necesitas un vino. Está bonita la suma, está bonita la suma. Es más, si obvias las patitas de cerdo, las costillas, más económico. Sí, pero algo de cerdo hay que llevar. Pero qué, bueno, puede que no. Ya te queda más pobre. Bueno, no sean pretenciosos, se los pido por favor. Bueno. Estamos a fin de mes. Es verdad, el 25 de mayo tendría que caer antes. Porque después hay que rematar con un flan casero, con dulce de leche. Bueno, claro. Y unos pastelitos fritos. Yo no sé, a los patrones de esa época, ¿cómo no se les ocurrió hacer la revolución antes del 10, hermano? No podía hacer la revolución del 25 de mayo. Tiene que haber sido antes, entonces vos fetejás a principio de mes. Bien. No, el 25 de mayo llegas muy a fin de mes, no tenemos plata. Culpa la tiene Saavedra. Hay que hablar con Moreno y con todo eso. Bueno.